¡Colera de la educación! ¿Hola? Bueno. He parecido un banquillo el nuevo. Bueno, muy bien. Me intimidaron aquí ustedes. Seguro que con Usa Bogotá atrevas a responder y aprenda más sobre Bogotá. Vamos a aprender pues. ¿Y esto van a manejar responsablemente mis datos? Bueno, primera pregunta. ¿De dónde a dónde va la zona del centro de Bogotá? ¿En qué localidad se encuentra el Bronx? ¿De qué país Bogotá recibe más turistas extranjeros? ¿Carrera cuarta hasta la décima? No, esa no. La A no. A ver, un momentico, estamos mirando las direcciones. ¿Santa Fe? La Candelaria. ¿O los mártires? C, los mártires. Correcto. ¿Estados Unidos? Esa creo yo. ¿Hasta la calle 10 con carrera primera? No. Es la B. Correcto. ¿A qué calle corresponde esta fotografía? ¿Por qué el barrio 20 de Julio se llama así? ¿Cuántas iglesias hay en Bogotá? Su fundador se llamaba Julio y era dueño de 20 hectáreas en el sector. ¿La calle 170 o la calle 153? Ay, no. Era la 183 y yo me puse aquí a mamar gallo. Allí se ubicaba la finca 20 de Julio. Correcto. 1,044, 1,544. Correcto. Son artes. ¿Qué localidad atraviesa? La avenida San Antonio. Un bus vía articulada transilenio tiene capacidad para... ¿Cuál museo de Bogotá está entre los 25 mejores del mundo? Tal vez 200. Vamos a ver. Incorrecto. La respuesta es Usaquén y Suba. Correcto. Pues yo diría que el Museo del Oro, pero vamos a ver. Correcto. ¿Qué porcentaje de los bogotanos usan Transmilenio para desplazarse en sus trayectos? ¿Cuánto será eso? ¿Con un kilómetro? Correcto. Tiene tres estaciones, de hecho. 21%. 33%. Correcto. ¿Cuántas quebradas, ríos y canales tiene Bogotá? Bueno, no tengo la cifra, la verdad. Yo creería que alrededor de 150. Incorrecto. 200. Mi resultado fue 80%. Soy águila rampante. 70%. Guía turístico, felicitaciones. Se conoce a Bogotá, ha hecho al revés. Su resultado es 75%. Guía turístico. Lo invitamos a que comparta su experiencia con otros, para que se pasionen por la ciudad, tanto como usted. Siga el vuelo y siempre encontrará lugares para descubrir. Siempre se puede mejorar, todavía toca trabajar para conocer más a Bogotá. El paseo que uno debe hacer, para entender por qué Bogotá existe, por qué tenemos que cuidarla, es todo el sistema de paramos de chingaza a suma paz. Yo recomiendo el Parque Simón Bolívar, por ejemplo, para los bogotanos que no han ido y para los extranjeros que vengan y quieren buscar un sitio para hacer ejercicio, el mejor es el Parque Simón Bolívar. Sin duda es el transmicable de Ciudad Bolívar, que hicimos con mucho esfuerzo, pero además con el propósito de generar turismo. Muy queridos, muchas gracias. Gracias. ¿Esto se puede hacer en internet? ¿Uno lo puede hacer? Sí.